¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Tenemos inconclusa todavía la saga de Freezer Y yo la verdad, me muero por enfrentarme a mi primo Freezer Tengo ganas de ver hasta dónde llega su poder Mucho me han hablado de él Mucho he escuchado de los desastres que causó en el planeta Namekusein Y yo tengo ganas de partirle los hijos Traigo mi espada y todo, ya tengo equipado el Kamehameha Kaioken Para estrenarlo en el hocico de Freezer Me falta una técnica definitiva Eso es lo que me faltaría y me gustaría tener una técnica definitiva De Rafa Gaki que sea bastante poderosa Pero ahorita por lo pronto no puedo Me voy a esperar para el fin de semana Porque el fin de semana, no sé si lo sepan Pero la tienda de medallas TP Pone técnicas a buen precio Y técnicas bastante fuertes Así que me voy a esperar hasta ese punto Voy a ver si me compro una el viernes o el sábado Es muy laborioso pero a veces tiene problemas Para ver el interior de las cuestiones No sé si salió al padre o a la madre Ah, olvídate ¿Tienes ganas de participar en una patrulla del tiempo? Viejo Por favor viejo Ya basta de esas preguntas ¿Usted también va a empezar igual que Trunks? Trunks igual en Dragon Ball Zeno Ball Zuno Siempre preguntaba Si vine Es porque estoy listo viejo Créamelo Yo no vengo en balde Yo vine porque estoy más que preparado Para los trancazos A ver Díganme Que me tienen preparado Muy bien Hora de ponerse a trabajar Se produjo otro cambio en la historia Freezer El emperador galáctico Entre toda la gente Tuvo que ser todo a quien lo ayude Y Tarles y Slug Siguen sueltos Estamos en un gran aprieto ¿No? Además Trunks sigue buscando a Mira Quizás no tenga mucho estilo Pero Trunks Y su compañero Saben hacer su trabajo Su compañero se llama Epsilon Por favor Por favor Díganle por su nombre Con ellos ocupados Mira tendrá La vista Puesta en ti Probablemente Pero no pierdas la concentración Freezer es un rival peligroso Increíblemente peligroso Ese es mi primo Ya lo conozco No se No se me a loque viejo Que me te unzape Escúchame Aún no tienes tanta experiencia No hagas Nada imprudente Y regresa a salvo Ok viejo Lo que usted diga Si estás preocupado Dilo ya Ay Ya cállate Bueno Mucha suerte No sé si se los comenté En el video anterior Creo que sí Hoy amanecí con la garganta Algo irritada Y probablemente Me escuchen la voz Un poco Más ronca Voy a tratar De no forzarla Demasiado Y de no gritar Como normalmente lo hago Voy a tratar Lo digo Voy a tratar Porque es que es inevitable Saben Es inevitable Cuando grabo Cuando grabo videos Que leve la voz Hasta ese punto Gana un poco de tiempo La lucha frenética De Nail Y voy a ayudar Conozco sus debilidades Ve Ve Conozco a la perfección Todas sus debilidades Y voy a estrenar El Kamehameha Kayoken En su cabeza Lo único malo Del Kamehameha Kayoken Saben que es Que gasta Dos barras de ki Eso es lo único malo Pero de que Y es un poco más lento Es un poco más lento Que el Kamehameha normal Igual Tengo que Probar bien Como atinar esta técnica Pero yo por lo pronto Con el Doble domingo Iba a decir Que con el doble domingo Si me atino Pero Valió Kaka Tampoco le atindé Resulta que tampoco Mi Nail Ni modo Mi Nail No puedo Ay no me digas Que ya eres inmortal Freezer Ya te Por favor Ya lo hubiera matado Déjenme matarlo Por favor Vean Le quedó un chisguete De vida Y no me dejan Tan buena paliza Que le estoy metiendo Al primo Freezer Y todo para que No me dejen Ah Ahí te va un Kamehameha Kayoken Que no le atino No he atinado ninguno Ninguno he atinado Necesito ver Como atinarlo Ahí está Bastante bien Me hubiera gustado Más ver Cuanta vida baja Pero De mi modo Supongo que eso Lo veré un poquito Más adelante A ver A que horas Terminan de pajarear Supremos Kayosamas A ver A que horas Dejan de hablar Porque Dejan de hablar Estos monos Y si no dejan de hablar No se va a acabar la misión Míralos No se si están leyendo Ustedes los subtítulos Pero están todos preocupados Como si Como si nos tuviera Entre la espada Y la pared De Freezer Que están ciegos O que No se dan cuenta Que puedo con él Y contra 5 más Está facilísimo Ay no manchen Como que mataron a Ney Si yo lo salvé Pero que tontería es esta Si yo lo salvé Completamente Por favor Como me dicen Que lo maté Que lo mató Freezer Tanto trabajo Tanto esfuerzo Tanto meterle paliza Para que a fin de cuentas Me salgan Con que lo mató Uh subí a nivel 23 Muy bien Muy bien Siguiente Siguiente misión Podría asignar Los puntos de habilidad Pero creo Que No se Después de la paliza Que le acabo de meter A Freezer Yo supongo Que puedo todavía Con la misión Que si Ya llegué señores La misión Fue todo un éxito Volviste Si Que buena Bienvenida Ya de por si Tenemos poco tiempo Porque le pediste A la gente Que regresara Muy bien Aquí tienes Ahora A trabajar de nuevo ¿Eh? ¿Qué es eso? Usa la cabeza Es muy simple Solo tenemos que Retroceder un poco Más el tiempo ¿No? Eh Eso Estaba entre las posibilidades Es como Hacer trampa No seas tonto Anciano Defender la historia Es nuestro Solemne deber Haremos lo que sea Necesario En fin Mucha suerte Te estaremos Te Te esperaremos Aquí Ok Entonces Voy a regresarme Un poquito más Es lo que me están diciendo Pero O sea ¿Cómo? ¿Me van a regresar A qué punto? A ver Tengo curiosidad Por ver esto Año 762 Krilin Estaba muerto Como siempre Y Gohan Parado con voluntad De acero Como siempre Oh Y Tarles Tenía las esferas Del dragón Pero no sabe hablar Namekusein Así que no creo Que pueda invocar A Shenlong Digo No creo que pueda Invocar a Purunga ¿O cómo se llamaba? Purunga Algo así Algo así Se llamaba El de Namekusein Purunga Purunga Algo Pero lo tienen que invocar En Namekusein Y si no sabe El lenguaje Si no sabe el lenguaje No va a poder A ver Muy pronto Las esferas del dragón Me concederán La vida eterna Si Como suficiente Como suficiente Si como suficiente Del futuro Del árbol del poder What No entiendí eso Ni siquiera Freezer Y Mira Podrán detenerme Ok Pues Échale ganas Aplastaré a Kakaroto Y el universo Se arrodillará Ante mí Pero voy a llegar Yo a detener ¿Esloh? ¿Qué haces aquí? Las esferas del dragón Son mías Tarles Uy Entonces tenemos El mismo objetivo Yo gobernaré El universo Y no hay lugar Para ti En el Hora de morir ¿Y a cuál de los dos Voy a ayudar? ¿Tú de nuevo? Comienzas a estorbarme No Ustedes síganle Con su bronca ¿Y si hacemos Una tregua Transitoria? Primero lo primero ¿No? Estoy de acuerdo ¡Ah! O sea que se van a pelear Pero después de que Me quieran derrotar a mí ¡Desgraciados! Lamentarás haber Transferido Interferido Con nuestros asuntos Ya me está calando La garganta En serio No sé cuánto Vaya a durar Este episodio Igual no va a durar Demasiado Porque tengo que Descansar la voz Lo siento mucho De verdad Lamento no poder Grabar un episodio Más largo Pero Pero tengo que Tengo que reposar la voz Porque si mañana Amanezco peor Entonces No habrá video Y preferible Que sean videos cortos A que no haya video ¿No? Bueno esa es mi forma De pensar No sé si ustedes Estén de acuerdo Pero yo así lo creo Preferible A subir videos cortos A que no haya video Por dos o tres días Hasta que me recupere De la voz Vamos 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 Ahí vas Bien Te ayudé niño Ahora voy por el otro Ah carajo ¿Qué me lanzó? ¿Qué fue eso? Pero ¿Por qué me está lanzando Este desgraciado? Ahí vas Ahí vas Chilena Y ahí vas Por este Eso Eso Así me gusta Ándele la queta Y por si fuera poco Y por si fuera poco Toma Me lo esquivó Quiero atinar Esa técnica Quiero Tengo mucha curiosidad De ver cuánto baja Oye Ya no le bajó nada Es no ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué ya no le bajó nada? ¿Por qué? Ya no le bajó nada De vida es no Eso es Eso es ilógico Ahí vas Oh Sí le di Pensé por un momento Que no le había dado Pero Un poquito Por lo menos Sí le di Ahora es no Se le está partiendo al niño Tengo que ir A entretenernos Y defender al pobre chavaco A ver Vamos Vamos por tornes ahora Eso Chilenita Eso Ya Ya puedo matarlo Todavía no se puede Todavía no se puede ¿Por qué carajos? No se puede Igual y al que tengo que matar Es a tornes Igual y es de este De que me tengo que deshacer De una vez Y por todo Creo que este sí se muere No También le llega la vida hasta ahí Y si siguen hablando Estos monos No lo voy a lograr Esto está complicado Porque Gohan Está a punto de morirse Y lo tengo que defender A ver Vete a volar por allá Vete a volar por allá Dame a mí tu técnica Eso es Por poquito y se la Se la No Van a matar a Gohan Si lo matan Pierdo Si lo matan Pierdo Si lo matan Pierdo No No lo mates No lo mates No lo mates Bien Tú vete a volar Y tú Bien Bien Péguenme a mí Péguenme a mí Si se creen muy valientes Eso Aquí estoy señores Aquí estoy Listo para recibirlos Si se creen Muy fuertes Eso es Híjole Darles eso Síganme 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 los dos Yo aquí les doy la vuelta Híjole Tengo que Entretenerlos aquí La mayor cantidad De tiempo posible Ah ya los puedo matar Ya los puedo matar Ya 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 Ahora sí Hasta aquí les llegó Hasta aquí les llegó Su teatro Yo me deshago De tornes Eso Eso Y adiós Ah no le di De veras Con tanto estilo Que le iba a pegar Ahí se muere Claro Con un Kamehameha Kayuken Bravo Defendí al niño Gohan Hasta el último instante Y se están enojando Cada vez más Pero qué carajo Parece que mi experimento Fue todo un éxito ¿Cuál experimento? ¿De qué caramba Se estás hablando? Pero ¿Pero de qué está hablando? Y estoy aquí solo Para terminar la de joder Para terminar la de fregar Estoy aquí solo Bien No pasa nada No pasa Absolutamente nada Creo que puedo Contra los dos Creo que sí Creo que sí puedo Yo sé que puedo Vamos Hay que nada más Conectarles los combos Y mientras le conecten Los combos Todo saldrá Excelente Bien Uno menos Uf No me digas que pueden Spamear con eso Igual que Goku No me digas que esto Es el equivalente A un Kayuken Si es el equivalente A un Kayuken Ya valí caca Vamos 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 Quítale su técnica Quítale su Maldita técnica No se le quita ¡Fuean! Entonces algo así Entonces algo como eso Para acabar con él Lo mandamos a volar Eso es Esto me lo podrían complicar bastante Esto me lo podrían complicar muchísimo Si no conecto completos mis combos ¡Pas! No le di No le di No le di No le di Algo está haciendo Algo está haciendo Sí claro Ya sabía que algo estaba haciendo Pero no sabía que Esa técnica No la había visto Ah sobreviví Ah bueno Ah pues bueno Ahora sí somos dos contra dos señores Esto Se va a poner interesante Yo puedo contratarles Tú encárgate de esto Ya decía yo Que no eran capaces De dejarme solo Que aunque No sé si se dieron cuenta Pero yo podía solo Contra los dos Estuve Les baqué suficiente vida A los dos Y creo que yo hubiese podido Contra ellos Creo que sí Yo confío en mi fuerza Y sé que hubiese podido Ay pero ¿Por qué me esquivas? Loco este Loco Este Mono Te la pardo Y te mueres ya con esto Adiós Listo Ahora vamos por Slug Solamente necesitaba Alguien que distrayera Al otro ¿Ves? Ya van a matar a Trunks ¿Pero de veras? ¿Tú eres el salvador De Toki Toki Trunks? No lo parece No te la creo Que tú hayas salvado Toki Toki City Porque Slug Casi te mata Y muy fácil Por cierto No es posible que un Verderzote Que esté partiendo a los hijos Por favor Trunks Por favor no empieces con Con esas tonterías ¿Eh? Vamos, vamos Bien, se acabó ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo logramos! Pero ya se enojaron estos dos Y lanzaron sus técnicas Y nosotros también lanzamos las nuestras ¡Uy! Ya les dio mello ¿no? Nos los reventamos Así de fácil Y sencillo Nos reventamos Trunks Tú y yo Olvídate de mi primo Epsilon Tú y yo Hacemos el mejor equipo de todos Rango B ¿Por qué Rango B? Porque le bajaron mucha vida A Gohancito tal vez Y a Trunks Pero pues no es mi culpa De que estén idiotas ¡No es mi culpa! ¡De verdad! No es mi culpa Que ellos dos estén Tontos Y que se Y que se dejen matar Pero bueno Vamos a salir del nido del tiempo Para asignar un poquito Los Los puntos de habilidad ¿Saben? En la tienda Está a la venta Ahorita mismo El Kaioken Por cuatro Pero me quiero esperar A ver si lo puedo conseguir De forma O sea conseguirlo En alguna misión secundaria O algo así Mejorar atributos Tengo ocho puntos de habilidad Sin asignar Háganme el favor Ocho puntos de habilidad Vamos a poner uno aquí Voy a poner tres acá Voy a poner Dos aquí Y uno acá Y otro acá Así Así repartidos perfectamente Super golpes Pues a ese definitivamente No le voy a poner Nada Y vámonos a la siguiente Uh La siguiente misión ya será Contra Freezer Probablemente No sé Tengo yo el presentimiento De que sí Nos vamos a brincar Directamente A ayudarle a Goku En Super Saiyajin O vamos a presenciar La muerte de Krilin Tal vez No sé Algo de eso hay Demostraste un gran poder Al final Pero creo que todavía No están acabados Regresaré a la ubicación De Mira Bien Gracias Ok Trunks Que te vaya bien Gracias patrón Por ayudarme Debes buscar a Gohan Y a los demás La pelea contra Freezer Ya comenzó El cielo se puso oscuro Se ve que usaron Las esferas del dragón En el momento correcto O sea que Freezer No se contendrá Mucho más Ten mucho cuidado Oh Entonces será por eso Que no pude derrotar a Freezer En la batalla pasada Porque a lo mejor Ya era inmortal No sé Tal vez lo habría sabido Si hubiese leído los subtítulos Pero o peleas O lee subtítulos Es lo que me caga De que no le pongan doblaje en español A esta serie Si Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Lo doblaron al español latino Que les costaba doblar también Dragon Ball Xenoverse Al fin de cuenta Es Bandai Es la misma empresa No entiendo Por qué no lo doblaron Al español latinoamericano El miedo adopta muchas formas Emperador Freezer Uy Míralo Que ya se transformó Pero somos 5 Contra un chaparro Ah pues Si se la partimos No se preocupen ustedes niños Que me tienen a mi de su lado Y aparte son 5 Ni modo que somos 5 Ni modo que no podamos Uy Se me está descargando el control Para terminar la de fregar Se me está descargando Ok Vamos a hacer una pequeña pausa Listo Control conectado Reintentar misión No como crees Quitar pausa Ahora si Vamos Ya no le estoy bajando sangre a Freezer No le estoy bajando nada de vida Supongo que Pidió ser inmortal O O simplemente Tengo que esperarme A que dejen de hablar Estos monos como siempre Probablemente no A volar Mi primo A volarle A volar Mi primo Yo me recupero mi resistencia Y A volar Primazo Y a volar Otra vez Y así lo voy a seguir mandando Vean 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 A volar Y A volar De aquí a que se le baje la vida Porque No se A que horas Me permitan bajarle Mira porque Ahorita es inmortal No le podemos hacer Absolutamente Nada A Freezer Le estamos metiendo una paliza Pero al parecer Nuestros golpes Para él Serán como Como suaves Caricias O O que No entiendo Uy Nos mando a volar a todos Vete a volar Freezer Vete a volar Otra vez Eso es Eso es Tengo que saber Cómo se va De esa técnica O sea Eso Porque cuando Goku spamea Con esa técnica De verdad Que cuesta trabajo Cuando se transforma En Kaioken Tengo que saber Cómo se va De eso Voy a checarlo Voy a revisarlo Y cuando lo sepa Se los digo Porque Goku Se la pasa haciendo esto Una vez tras otra Esto Oíjole Vegeta ya Vegeta ya valió caca Era parte de la misión Eso acaso Si mira De eso se trataba Ah pues De haber sabido De haber sabido Que de eso se trataba Hubiera dejado Que lo mataran Desde antes Uy 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 Ahora si estamos Tú y yo solitos Primo Y creo que ahora si En este punto Ya te la parto Ya te la parto Primo Ya te la parto Come Come Uy no De veras Bueno Ahora Uff Necesito conectarle Mejor esos combos Ah pero que A ver No me dejan partírsela A gusto Estoy peleando Apenas Apenas estoy empezando A partírsela Y luego luego Me cortan la inspiración Bueno ya Me sirve De señuelo Si en algún punto Aparece algún Eh Ayudante sorpresa De Freezer Me va a servir De distracción Que según me acuerdo En el trailer De Dragon Ball Xenoverse 2 Se veía que aparecía Cooler Y Freezer O sea peleabas Contra los dos Así que Muy probablemente Aquí más adelante Aparezca Cooler O justo en este Justo en este momento Va a llegar Cooler A salvarle El trasero Vamos Nada 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 que le atino Eh Y nada que le atino A este maldito Freezer Vas Ahí vas Ni una Ni una sola técnica Le atino De veras Pero que mala puntería Tiene este mono Y ya no le bajó vida En este punto Bueno por lo menos Se terminó rápido La La batalla Aquí Ya va a ser la Genkidama Y yo le tengo que ayudar Porque no está Vegeta Para que le ayude Así que Yo me encargo Del show Goku No te preocupes Lo tengo todo Bajo control No te preocupes Que yo lo tengo Todo Bajo control Y no voy a dejar Que se te arrime Ni siquiera un milímetro Se te va a arrimar ¿Ves? Nada Nada que se le arrima ¿Y ya está lista La Genkidama? Ahí está En la pura cabeza Pero yo ya me sé Esta historia Ya la vi miles de veces Y lamento decirte Goku Que eso no es suficiente No, no, no No es suficiente Rango Z Vaya Vaya Hasta que compensan Mi arduo trabajo Hasta que los compensan Vamos a la siguiente Aquí Ya Ahora sí En este punto No sé cuánto falte Para que se termine La saga de Freezer Yo quería terminarla hoy Les dije que este video No iba a ser muy largo Pero De verdad Tengo muchas ganas De terminar con la saga De Freezer No me quiero quedar Con la incógnita De qué es lo que va a suceder Míralos Ay, si bien contentos Porque piensan Que ya mataron a Freezer ¿No? Piensan que ya se les hizo Pero tómala Sus esperanzas Fueron arruinadas Y la cara de terror De De Krilin Sí, Krilin Tienes mucha razón En tener miedo Porque ahora Te toca A ti Míralo Míralo Eso Justo como lo viste En el anime Justo como lo viste Y lo contemplaste Y la transformación Más épica Que se haya visto En Dragon Ball Z Aparte de la de Gohan Claro Eso es Oye, pero Qué buenas cinemáticas Las hicieron mucho mejor Que en Dragon Ball Xenoverse 1 Mucho mejor Las hicieron Ahora sí, Goku La furia de Goku Nace Un Super Saiyajin Justo Justo Lo que yo estaba esperando Ahora sí No te la acabas No, ni cosquillas Ni cosquillas Freezer Y luego que somos dos Pues te la vamos a terminar Partiendo Bien bonito Ve Ve nada más Ve nada más Qué buena paliza Hasta cabezazo Le doy y todo Hasta con cabezazo Y todo Le estoy dando Velas Váyase a volar Váyase Eso Eso Goku Eso Goku Nada más No me lo muevas de lugar Nada más No me lo muevas de lugar Y todo viene perfecto Oh Yo le quería lanzar El Kamehameha Kaioken Pero Se me olvida Que este necesita Una buena cantidad de De aquí Para poderse hacer Vamos Uf Se pudo Bien No pasa nada No pasa nada Eh Espérate Primo Tranquilo Relájate viejo Vamos Eso Se le acabó la resistencia Ahora No se puede resistir Oh Me lleva el carajo Me lleva Me lleva Me lleva Ya no tenía resistencia Y fallece Como justo En el peor momento Ah ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre me corta La inspiración? No puede ser posible O sea Si no fuera Por eso Por esos cortes Yo lo mataría Muy fácil Pero a fuerzas Me quieren cortar La inspiración Otro rango Z Volvemos a subir A nivel 25 Y vamos a la siguiente misión Porque me siento confiadísimo Me siento confiadísimo Tengo el hype a tope Porque sé que en cualquier momento Va a pasar algo inesperado En cualquier instante Y además También tengo el hype a tope Porque Sé que Cuando salga de aquí Va a haber un montón De misiones secundarias nuevas En las que voy a conseguir Buenas técnicas No usé suficiente Poder Tenías miedo De quedar atrapado En la explosión Probablemente Goku Y fallaste Sí La neta Primo La cagaste ¡Hijo de su Repipín Chamaco! ¿Pero qué? ¿Qué te trae aquí, culer? El combate final Dos potencias Se extinguen ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡En serio! Era lo que siempre quise ver En Dragon Ball Xenoverse Pero mira A Freezer no le cae nada bien eso, eh A Freezer no le cae nada bien Porque como siempre A Freezer le duele saber Que existe alguien más poderoso que él ¡Le duele! Bastante, al parecer ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Le esquivó! ¿Le esquivó? ¿Y yo no le puedo hacer nada? No, si puedo ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Schooler primero! ¿Qué? ¿Ya? ¿Valió? ¿Por qué me cortan la inspiración? ¿Por qué no me dejan hacer un combate seguido? ¿Por qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo les gusta, eh? ¿Cómo les gusta? Ah, ¿también tú? Ah, los dos desgraciados, eh Mira Este es todo mi poder Ok Ok, no, pues está chido Pues está chido tu poder Pero, ni así eres más fuerte que Cooler La verdad La verdad, Freezer Yo sé que te duele que te diga esto Pero ni con todo ese poder Eres más fuerte que Cooler Uy, a Cooler no se le puede hacer nada ¿A Cooler? No, si tú ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Primero Freezer Primero me voy a encargar del maldito de Freezer Que está aquí Castrando Míralo, míralo Uy, desgraciado Ok Sí se puede Sí se puede Yo sé que Voy a acabar con él Goku tiene que aguantar contra Cooler Un tiempecito En lo que yo vengo Bueno, en lo que yo voy Pero primero tengo que acabar con Freezer Primero Me encargo de él ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Eso es! Muy bien esquivado Todo lo que me quería lanzar En este punto La historia se está complicando Bastante Si no me cuido las espaldas Me pueden complicar la existencia Resistencia Eso es Eso es Vamos, 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 vamos ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Goku está aguantando Bastante bien contra Cooler Yo tenía por un instante Que no fuera aguantar lo suficiente Pero sí está aguantando Y mucho Sí está aguantando Y mucho Está aguantando Y mucho Me tengo que liberar De los ataques de Freezer Porque Se ve que le gusta spamear Míralo Míralo al señor Freezer Pero cuánta vida Si tuviera un ataque Un buen ataque definitivo Otra cosa sería Pero desgraciadamente No lo tengo Entonces me tengo que valer De mis ataques básicos Para poder hacer esto Me lleva al carajo Me lleva al carajo Me lleva al carajo Eso es Lo logro Lo logro Lo logro Lo logro Hijo de su madre ¿Pero qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Estaba haciéndolo Muy bien Y ahorita ya La estoy cagando ¿Pero qué? ¿Pero qué carajos Me empezó a suceder de pronto? Velo, 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 velo No esquivo eso Claro Claro Estoy cayendo En la desesperación Eso solamente Significa Que ya Se lo cargó a Freezer Y solamente queda Cooler Y entre los dos No lo reventamos ¿Ah, qué pasó? ¿Pero qué hizo? Nos dejó ciegos Goku ¿Qué pasó? Me lo reviento Me lo reviento Goku No se preocupes Yo también puedo contra él Yo también Pero puedo sonar Ahí vas Ahí vas Eso Ya no está Freezer Ya no está Freezer Mi voz No puede más Hasta aquí llegó mi garganta La verdad Me voy a quedar callado Por unos segundos Mientras le parto el hocico a Cooler Porque mi voz Hasta este punto Ha llegado Uy Me tenía que esquivar El Kamehameha ¿En serio? Bueno Bueno Goku Tienes que lanzar algo Que valga más la pena Tienes que lanzar un Super Kamehameha Kaioken por 4 Algo Que realmente le va que vida Porque así Nunca vamos a terminar Aunque ¿Qué me decías? Es que ya, eh Estamos a Estamos a nada Estamos a nada Estamos a nada Lo esquivo Eso Bien Uy, me lleva Si le di de todos modos De todos modos Le alcancé a atinar la técnica Ahí vas Eso Eso Ya le queda nada Le queda nada Le queda nada Estén atentos Porque en cualquier momento Terminamos con Cooler Lo agarro con la cola Lo mando a volar Y ahora si le tengo que atinar El Kamehameha Se lo atino No se lo atiné para nada Y todo por culpa de Goku Que se le ocurrió pescarlo En el momento En el peor momento Que pudo haber elegido Pero bueno Terminamos con los dos Solamente queda Freezer No me digas que tengo que pelear Contra él otra vez ¿Tenemos que pelear Contra él otra vez? No creo Ya, esto ya valeo ¿Qué? Sí, están invocando a Shenlong Ya veo Así que Kayosama Usa bolas dragón Vale No sé mucho de ti Pero ha sido muy útil Oh, míralo El Goku bien confiado Vamos a tener que pelear Otra vez contra Contra Freezer ¿No? Creo que ya Mi trabajo aquí ya terminó ¿No? De nada De nada Goku Para eso estamos los amigos Todavía no me conoces Pero algún día me conocerás Terminamos con esto Despejado Y creo que ya Terminó la saga de Freezer ¿No? Ay, rango C Por favor Pero ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo que rango C? ¿Pero qué tontería? Bueno, no importa No importa Yo sé que lo hice bastante bien Terminamos con la saga de Freezer No sé qué carajos Está sucediendo aquí Está peleando Trunks contra Mira Y ahora lo tengo que defender ¡Oh, mira! Llegamos todos Así que no pudiste acabar con él Y se largaron ¡Tras él, deprisa! ¡Vámonos! Hola Ya llegué ¿Te la partieron? ¿Te duele mucho? ¡Uy! Ok, qué bueno que eso fue ¡Uy! Por un momento Hasta se me iba a salir La caca del susto Dije, ya valimos caca Aquí con Con Bardak Pero qué bueno que se largó Por un momento Temí por mi vida, ¿saben? Por un instante Pero no ocurrió ¡Excelente trabajo! El solo hecho de sobrevivir A una pelea con Freezer Es un gran logro ¡Ah! Gracias, viejito Estuviste muy bien Gracias Aún así me sorprendió Que apareciera Cooler Así es Pensar que Towa Y Mira Pueden tener aliados tan poderosos Deben haber reclutado A quien estuviera libre Mientras nosotros Estábamos ocupados Probablemente O sea, Cooler, ¿no? ¡Ah! Tú también estuviste muy bien No es cierto, viejo Dígale la verdad La cagó ¿Eh? ¿Dónde está tu amigo? Fue a buscar a Mira Esos dos llegaron Desde el futuro Y causaron un desastre Mira y Towa Su poder no parece Tener límites No estás listo Para pelear con ellos Pero quizás Algún día Debas hacerlo Así que prepárate Mira Ni digas nada Trunks Que a ti te la andaban partiendo ¿Eh? Pero bueno Ya hiciste suficiente por hoy Te llamaremos Cuando haga falta Gracias Porque si me merezco Un buen descanso La verdad ¿Sabes qué, señores? Yo Quisiera seguir grabando Este capítulo Pero Mi voz Ya no puede más ¿Qué? ¿Me cambiaron la música? Hay un evento De instructor nuevo Échale un vistazo ¿Me cambiaron la música? Oigan Que suenen las campanas Ya no eres Un mero aprendiz De patrullero del tiempo Sino que Ahora puedes considerarte Miembro de la élite De los patrulleros Por el presente Te otorgo la licencia de vuelo En otras palabras Ahora podrás usar Tu habilidad Vuelo aquí En Ciudad Conton Y además Has logrado derrotar a Freezer Has hecho un trabajo excelente Recuerda Que solo puedes volar En Ciudad Conton El nido del tiempo Y las demás grietas Grandes Aún están Más allá de los límites Ten cuidado Ahí fuera Nada de provocar accidentes ¿Entendido? ¡Uy! ¡Puedo volar! Dice Puedes volar Por Ciudad Conton Salta con X Y presiona Y presionando El E2 Para hacer Ok A ver ¡Uuuh! ¡Esto es todo lo que yo necesitaba Para ser feliz! Ahora sí señores Me puedo largar Tranquilo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! Por fin puedo llegar rápido A las tiendas Y a todos lados No necesito La patineta más Siempre me quise parar Aquí arriba Ese fue mi sueño más grande ¡Chao! 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 ¡Chao!